La concha de mi madre, boludo, y yo trabajando en la metalúrgica, boludo, y el chabón este con la rima que hace, hasta yo la hago mejor, que chabón, hijo de puta. Buen día coqueros, esto sigue derecho a otro programa de Listorti, abarca a Lucic y sigue con joda en el de Listorti, si es así ya cargo un jonca de birra dentro del auto y arranco para allá. A ver, a ver, a ver, a ver, me toca a mí, me toca a mí, a ver, los recitados yo no disimulo, porque a mí me importa un culo, me importa un culo, me importa un culo. Y vino nuestros oyentes hermosos. Esto lo vamos a tener que repetir, Coco, porque la verdad que una sola vez al año no da. Una vez por semana. Una vez por semana, sí. Podemos venir porque se nos pasó volando realmente, se nos pasó súper, súper, súper rápido. Bueno, ¿qué nos quedó? ¿Qué te dije que iba a hacer? Y me olvidé. Una rondita con los chicos. Hacemos una rondita, unas palabras finales. Porque nos despedimos con Javi, ¿eh? Una pa... Hacés de... No, vos no. Vos estás censurado. Eh, sí. Vamos a ver, Oscar. Vamos, Oscarcito, muy bien, ¿eh? El saludo final de los oyentes de Pop. Vamos, vamos. ¿Qué les pareció? ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo la pasaron, Coco? Muy lindo, la verdad que muy lindo todo. La pasamos re bien. Y bueno, nada, agradecerte por la ayuda y por la reunión esta. Muy hermosa. Me alegro, me alegro, amigote. Y me alegro que el Coco te ayuda, te haya servido, digamos, ¿eh? Seguimos con los saludos, Coco. ¿Cómo lo pasó? Bueno, Coco, te agradezco lo mismo que dijo Ale. El asado buenísimo, te pasaste, flaco. No es el asado, es el asador. Muy bien. Agradecerle a tu amigo que te trajo. Te di es, señor Norman. Gracias. Gracias, mil. Seguimos, Coco, con los saludos finales. Venta. Las niñas ahora. ¿La pasaron bien, princesas? Sí, todo riquísimo. La verdad que muchas gracias por todo. Y me sentí como almorzando con Mirta de Granada. ¿Viste? Sí, acá. Yo soy la chiquita. La otra chica. ¿Cómo me conocen, eh? La chiquita soy yo. Adelante. No, buenísimo todo, el asado, la onda, todo. El asador, cierto, perdón. Y todo, buenísimo. Y Sasha, sos un bombón. ¡Guapa! Se ha formado una pareja, Coco. ¡Vamos, Sasha! La nuera, Coco. ¿Cómo gana Sasha? ¿Cómo gana Sasha, no? Es un bombón. ¿Cómo gana Sasha? Sí. Armando. Bueno, Coco. Armandito. Gracias por convidar el almuerzo. Gracias por ir al amigo. Acá con mi compañero. Y acá los otros dos colegas. Y a todos, muchas gracias. Muy rico la comida. Y excelente. Y saben que bancamos a los tacheros. Este es un programa que saben que los bancamos históricamente a los tacheros. Gracias a los amigos tacheros, que nos escuchan. Bueno, Coco, muchas gracias por todo. Y la verdad que es un placer para mí haber compartido esta mesa con ustedes. Gracias, amigo. Gracias, 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 amigo. Coco, muchas gracias por todo. Muy buena onda a todos ustedes. Comió bien, comió bien, bebió bien. Muy rico. Ahora viene... Ya están. Ya tenemos las tortitas acá para entrarle. Ya viene la cuenta. Ya le vamos, le vamos. Gracias por todo. Bueno, a la gente de Leros que puso todo. Nosotros no pusimos nada, todo lo puso la gente de Leros. Sí. Bueno, nada. Agradecer a cada uno de las personas que están acá. Porque realmente es como si nos conociéramos hace años. La verdad que está buenísimo. Muy bien. Las chicas, Coco. Las chicas, bueno. Las hermanitas. Las hermanitas con una historia de vida difícil. Pero qué lindo todo lo que contaron, ¿eh? Bueno, gracias. Y muy buena la onda. Re cómodos. La pasamos re bien. Y gracias a mi hermana que me invitó, a mi amiga. Muchas gracias a todos. Qué linda historia esa. La verdad que es la historia que contaron. Donde, como más allá del abandono, uno puede volver a armar, ¿no? Sí, se puede. Y como a veces decimos mucho nosotros con mi grupo de amigos, la sangre es la sangre. Sí, la sangre es la sangre. La sangre es la sangre. Un montón de cosas pueden pasar, pero nosotras siempre juntas. Te quiero agradecer, Coco, porque realizaste mis sueños. Siempre los escucho. Y bueno, ahora que los tengo acá, no lo puedo creer. Bueno, mi amor. Cada vez que hablas, me emociono porque los miro y no puedo creer que esté acá. Y bueno, agradecemos a todos. Bienvenida, mi amor. Feliz día. Nosotros hacemos lo que hacemos, lo hacemos para ustedes. Bueno, y a todos, porque la verdad que son todos maravillosos. Y nos viene bien a nosotros verles las caras, ¿viste? A veces es difícil estar en la radio, no saber ni para quién carajo estás hablando. Claro, claro. Y es lindo conocerlos, digamos. Sí, porque aparte yo siempre mando audios, todo, y bueno, ahora que estoy acá. Gracias, mi amor. Gracias a todos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo pasó? Un genio, Pablo. Gracias por todo. ¡Pablito! Estuviste en todo, viejo. Gracias a ustedes, la verdad que... Me rompiste, Pablo. Estoy muy... Colaboró, Pablito. Estoy medio, medio shockeado de estar con Javi, que es una persona con quien admiro. Coco, una persona con quien admiro. Norman, que es un animal que admiro profundamente. Habla de mí, habla de mí. Nada más que agradecimiento de estar acá con esta gente. Muchas gracias, amigo. Gracias por venir, porque vino a acompañarlo a Norman y se lo cargó también. No paró de servir, no paró de... Me sentí acá y de repente me muestro con un micrófono. Pero está bueno, gracias, Coco. Bienvenido, bienvenido, amigo, bienvenido. Bueno, Normandito, lo pasaste bien. Gracias, mi amor, como siempre, mi rey, por hacerme la segunda siempre en todo, mi vida. Gracias, mi amor, por esa maravilla de mamita donde... Paramos todas las almas en pena a encontrarnos ahí con el gordito que está siempre sentado en la puerta como una especie de... Ahora viene... De Buda. Pobre Turco, pobre Elías, ¿puedo? La querés decir, te la voy a dejar decir. Mientras Turco se moría. Uy, uy, uy. Y la Turca le decía. Pobre Turco, pobre Elías, ¡qué flor de pico! ¡No, no, 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 no! ¡Y con esto, mi concho! ¡Hasta mañana a las ocho! ¡Vamos!